Bueno compañeros, vamos a trabajar ahorita otra página, esta la vamos a trabajar todos, porque vamos a ver algunas otras funciones, algunas otras características CSS. Por ejemplo, en el menú nosotros configuramos para que se pudiera cambiar color y hacer más grande cuando pasaba el mouse, mediante la pseudoclase Hover. Pues vamos a ver qué otros efectos podemos agregar. Entonces vamos a diseñar una página nueva. Bueno, la que tiene pendiente la termina y la sube, ¿verdad? Pero ahorita vamos a trabajar esta. Entonces esta página es un poco diferente. Bueno, primero vamos a poner una foto de inicio en el encabezado. Va a llevar una foto larga de inicio, ¿sí? Luego va a llevar el título, que sería este. Después va a llevar el... Después sigue el... Permítame, me voy a mover esto un poquito más para arriba. Sigue el article, que sería este. Aquí va a ver un subtítulo. Sí, un subtítulo. Y algo que me faltó sería el footer, que vamos a agregarlo hasta aquí abajo. Va. Entonces, este es el modelo que vamos a trabajar ahorita. Y lo vamos a trabajar todos porque vamos a agregar unos efectos. Por ejemplo, que al pasar el mouse sobre las fotos, pues que roten, que giren las fotos. O que al pasar el mouse sobre las fotos, que crezcan las fotos, que aumente su tamaño, que disminuya. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer con el CSS. Pero vamos a trabajar ahorita todos juntos estos. Pienso que les va a ayudar si están teniendo problemas con la página que están haciendo, que es esta, ¿verdad? Esa es la que ustedes están haciendo. Entonces, si no le han tomado captura a la que están haciendo, tómenla porque esta es la foto que ustedes tienen... Perdón, la página que ustedes tienen que subir, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a comenzar a trabajar en esta, desde cero. Entonces, les recuerdo que el primer paso para crear páginas, pues se recomienda crear una carpeta donde vamos a meter todo. Y cuando suban su página, compañeros, por favor, suban la carpeta comprimida. No suban archivo por archivo, por favor. Les repito. Bueno. Entonces, en el escritorio yo voy a crear otra carpeta. Y le voy a poner página 4. ¿Sí? Aquí estamos. Página 4. La voy a abrir. Voy a abrir mi carpeta página 4. Y aquí voy a crear otra carpeta que se va a llamar imágenes. Y estilos. ¿Sí? Repitiendo. Cree en mi escritorio una carpeta que se llama página 4. Adentro cree otras dos. Una que se llama estilos y otra que se llama imágenes. Bueno. Entonces, como el modelo que vamos a trabajar va a llevar dos fotos, pues necesito descargar dos fotos y guardarlas dentro de imágenes. Una foto larga y una foto pequeña. Entonces, busquemos en internet. Voy a poner aquí. Aquí, por ejemplo. Este. Paisaje, por ejemplo. Compañeros, al momento de buscar, si nos venimos a las herramientas avanzadas. Aquí herramientas. A herramientas. Ah, bueno. Ya no aparece como. Ah, paso a imágenes. Ajá. Nos pasamos a imágenes y nos vamos a herramientas. Pues podemos buscar por tamaño. Por ejemplo, le voy a poner este. Tamaño. Grande, por ejemplo. Recuerdo que antes se podía elegir por. Incluso se podían poner las dimensiones. Voy a buscar una página. Esta voy a poner hasta arriba. Vean. Esta que es larga. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que al inicio vamos a tener una página larga. Entonces, yo voy a elegir esta que es larga. Le doy clic derecho y le doy a guardar imagen combo. Y la voy a guardar en mi escritorio. ¿Verdad? En mi página. Que se llama. Perdón. En mi carpeta. Que se llama página 4. Y dentro de imágenes. Entonces, le voy a poner. Imagen 1 como nombre. Ya tengo mi primera imagen. Y ahora voy a poner una que va a ir al centro. Que sería un árbol voy a poner. Entonces, la que va a ir al centro. Pues va a ser un árbol. Voy a irme de herramientas. Y voy a buscar que tenga transparencia. Aquí miren. Transparente. Por ejemplo. Ustedes elijan la que quieran. Yo voy a elegir una que sea transparente. Entonces, voy a poner, por ejemplo. Vamos a ver. Este árbol. ¿Bien? Este va a ir en medio. Entonces, igual lo guardo. Aquí en imágenes. Y le voy a cambiar este nombre. Para que no tenga un nombre largo. Era árbol.png, ¿verdad? Bueno. Entonces, si ahora reviso en mi carpeta. Pues. Mi carpeta que se llama imagen 4. ¿Verdad? Página 4. Aquí tengo mi carpeta que se llama imágenes. Y adentro pues está. Esta que se llama imagen 1. Y la de árbol. Eso tengo que tener en mi carpeta. ¿Verdad? Y el resto está vacío. Bueno. Abrimos brackets compañeros. Híjoles. Abrí otra cosa que no era. Disculpen. Ahí estamos. Abrimos brackets. Y comenzamos a hacer nuestra página desde cero. ¿Verdad? Entonces, para hacer una página desde cero. Pues. Le damos en archivo. Y abrir carpeta. ¿Verdad? Repitiendo. Clic en archivo. Y después abrir carpeta. Y buscamos la carpeta que acabamos de hacer. La que se llama página 4. La seleccionamos. Y le damos abrir. Y entonces ya tenemos nuestro proyecto vacío. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo nuestro proyecto vacío. Pues comenzamos a crear nuestra página en HTML. Entonces le damos en generar archivo. Y después donde dice nuevo. ¿Verdad? Y nos va a generar un archivo. Repitiendo. Clic en archivo. Y después nuevo. Y nos va a generar un archivo en blanco. Entonces, este archivo. Lo tengo que guardar de una vez. Entonces, archivo y guardar. Y aquí en página 4. Yo le voy a poner index.html. ¿Verdad? Index.html. Y le doy guardar. Y ya puedo empezar. Entonces ya me aparece aquí abajo. ¿Verdad? Y ya puedo empezar. Empiezo de nuevo. Lo que ya sabemos. Doctype. ¿Verdad? Doctype. HTML. Esto siempre va. Comienzo con la etiqueta HTML. Y le digo que va a ser en español. Espacio. Doy sangría para que mi código sea más legible. Escribo el head. Cierro el head. Escribo el body. Etiqueta body. Y cierro la etiqueta body. Y ya está. Ahora trabajo dentro del head. Y aquí pues vamos a poner ahorita un título. Podemos poner más etiquetas aquí compañeros. Pero de momento solo es el título. Entonces voy a poner este página 4. Acute. Esta es la página 4. Y mi header ahí terminaría por ahora. Le vas al body. Y entonces compañeros. Como voy a llevar de esta manera. Pues voy a agregar dentro del header. Estos dos. La foto y el título. Entonces agrego el header. Que es el encabezado. ¿Verdad? Header. Cierro el header. Entonces en mi header. ¿Verdad? Van a ir estos dos objetos. Después sigue el article. Y el article. Pues es esto. Esto grande de aquí atrás. Y de último el footer. Dentro del article. Pues voy a meter estos cuatro objetos. Que por ahora no me voy a meter. Me voy a meter después. Ahora sigue el footer. Y ya está. Muy bien. Entonces comenzamos a trabajar con el header. ¿Y qué va en el header? Pues va la foto primero. Y después el título. Entonces. Dentro del header yo tengo que cargar. La imagen. Entonces ¿Cómo se carga? Con Image Source. ¿Verdad? Para cargar la imagen. Busco aquí en Imágenes. Enter. Y en la imagen que se llama Imagen 1. Y cierro. Por regla de estilo. Como este no tiene para cerrar. La cierro así. Y ya está. La imagen. Con esto cargaría la imagen. De aquí arriba. Ahora cargo el título. Pues el título. Como es un título. Pues lo va a poner en OH1. Y. Yo. Yo voy a hablar de. De la naturaleza. Ustedes no sé de qué van a hablar. Dependiendo de las imágenes que bajaron. ¿Verdad? Yo voy a escribir aquí. En mi título. La naturaleza. Por ejemplo. Y con eso compañeros. Entonces ya tendría terminado. Mi header. Mi encabezado. Acuérdense que el header es el encabezado. Entonces. ¿Cuál es el encabezado? Pues son estos dos elementos. ¿Ya? Ahora me paso al article. ¿Estamos? ¿Y qué hay dentro del article? Bueno. Dentro del article. Yo tendría que crear. Dos subdivisiones. Tendría que dividir mi article. En dos pedazos. ¿Por qué? Porque va a haber una parte. Que va a ocupar todo. Y estas tres. Están divididas en tres pedazos. Entonces yo tengo que crear. Dos subdivisiones. Aquí miren. Una subdivisión aquí. ¿Qué sería esto? Un poquito así. Voy a poner este amarillo por ejemplo. Una subdivisión ahí. Y una segunda subdivisión. Aquí. Son dos subdivisiones. Vamos a ver si logro traer esto adelante. No recuerdo dónde era para traer adelante. Mander atrás. Diapositiva. Diapositiva. Vamos a probar con. Profe. ¿Sí? Yo creo que es ahí donde está. Uy, ya lo quitó. ¿Dónde está Juan? Es ahí donde. No sé si miraba. Ahí, ahí justo ahí. Ah, yo creo que sí. Gracias compañero. Muy amable. Ahí es. Gracias. En realidad lo que tengo que hacer es pasar por atrás. Gracias compañero. Ahí estamos. Así sería. Y esto lo paso. Ahí estamos. Gracias. Entonces compañero. Lo que tendría que hacer. Ahora. Es. Crear dos subdivisiones. ¿Sí? Necesito crear dos subdivisiones que serían las de amarillo. ¿Por qué? Porque esta subdivisión tiene que ocupar todo el ancho. Y adentro va a ir el título. Y estas, estas, estas van a estar apiladas. Pero adentro de la segunda subdivisión. Yo voy a poner esto. Inline block. Es decir, lo voy a poner en línea. Aquí. Estas tres tienen que ir en línea. Pero esta no. Entonces. Entonces. La manera que tengo para poder. Ponerlas así. Es. Primero crear dos divisiones. Y ya trabajar cada división por aparte. Entonces. Aquí en el. En el article. Yo tengo que crear dos subdivisiones. Entonces. Creo mi. Div. Id. Voy a poner por ejemplo uno. Y ya está mi primera subdivisión. Y otra. Div. Id. Dos por ejemplo. Ahí con el control Z. Y vean que cuando aparece esto rojo. Es porque se me olvidó cerrar algo. Siempre que pongan esto rojo. Es por algo. Por algo que. Que no cerraron. O porque abrieron algo. Y no. Porque solo cerraron algo. Algo así. Entonces vean. Aquí están mis dos subdivisiones. Div. 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 Son estas dos. Las amarillas. ¿Sí? Es necesario que lo haga para poder maquetar así. Dentro de la primera subdivisión. Pues va el subtítulo. Entonces. En mi primera subdivisión. Voy a poner el subtítulo. Que como es un subtítulo. Entonces no es un H1. Sino un H2. Los subtítulos son H2 o H3. Y voy a poner este. Vegetación por ejemplo. Aquí. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces yo voy a hablar de la naturaleza como título grande. Pero voy a hablar solo de la vegetación. Es decir. Del reino vegetal. Y este sería mi subtítulo. Que va en la primera división. Que es esta María de arriba. Y ahora en este otro. En esta otra división. Yo tengo que poner dos párrafos. Una foto. Y dos párrafos y una foto. Entonces le paso a mi segunda subdivisión. Y pongo mi primer párrafo. ¿Sí? Aquí iría mi primer párrafo. Aquí iría mi foto. Es con image. Image source. ¿Verdad? Y busco aquí en imágenes. Que sería imagen. La de árbol. ¿Verdad? Y cierro. Entonces aquí está mi foto. Y por último iría otro párrafo. Ahí estamos. Entonces en el párrafo. En los párrafos yo necesito pegar un texto. ¿Verdad? Compañeros. Si se congela la pantalla. Me avisan por favor. Entonces. Lo que tengo que hacer ahora. Es pegar texto en los párrafos. Entonces voy a. Como lo que estamos haciendo. Solo es. Magetando. Entonces voy a buscar aquí. Por ejemplo. Vegetales. O vegetación. O sea. La idea es que yo escriba mi propio artículo. ¿Verdad? Pero. Por cuestiones de tiempo. Pues voy a. Voy a copiar. Por ejemplo. Este párrafo. Y lo voy a pegar aquí. Como primer párrafo. Y como segundo párrafo. Muy bien. Entonces. En mi div 2. Ya tengo mi párrafo terminado. Mi imagen. Metida. ¿Se acuerdan? Que con la etiqueta image. Se mete la imagen. Y mi segundo párrafo. Terminado. Aquí termina mi segunda división. Y termina mi article. Y por último. Está el footer. Entonces. Aquí en el footer. Voy a escribir. Con un H5. Por ejemplo. H5. Un texto pequeño. Creado por Daniel de León. ¿Verdad? No sé si van ahí compañeros. O van atrasados. Podría subir un poquito. Yo probé. Ah bueno. ¿Me decís por dónde? ¿Por aquí? Un poquito más. ¿Dónde está lo de D? Ah bueno. ¿Por aquí? Sí probé ahí. Gracias. Muy bien. Compañeros. Les recomiendo. Que si abren una etiqueta. De una vez la cierren. Porque si ustedes. Si se les olvida cerrar. Pues después. Se puede. Se puede volver confuso. Entonces es bueno. Que si abren una etiqueta. De una vez la cierren ahí. ¿Sí? Profe. Podría subir un poquito. ¿Subir más? Sí. ¿Por ahí? Bueno. Ahí estamos al inicio. Bueno. ¿Ya compañeros? Todavía no. Ah ya profe ya. Bueno. Entonces este. Creo que el artículo. Sería lo más complicado. Entonces aquí está el primer. El DIP 2. Y tenemos nuestros dos párrafos. El párrafo inicia aquí. Y termina aquí. Luego va la imagen. Y por último. El segundo párrafo. Cerramos nuestro DIP. Cerramos el article. Y escribimos el footer. Sí. Abrimos el footer. Y escribimos. ¿Quién creó esta página? ¿Verdad? ¿Qué serían ustedes? ¿Verdad? Bueno. No sé si tengan preguntas. Algo que no entiendan. O que no sepan por qué está ahí. O que piensen que no debe ir. O algo. ¿Qué? Ya terminaron. Entonces compañeros. Podemos pasarnos al CSS. ¿Ya estamos, Pablo? Pablo. Compañeros. He estado aquí. Podría mostrar cómo es el estilo otra vez. ¿El estilo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, el estilo. Lo vamos a trabajar ahorita todos. No, pero yo digo el que hizo. ¿De cómo lo íbamos a hacer? Ah, bueno. El primero que hizo. Excelente. ¿Esto? Sí, sí. Es que es más fácil. Hay que ir copiando. Más fácil lo hago yo. Sí, sí. Muy bien. Estaría muy bien. Si lo estilizan de una vez. Yo lo voy a ir haciendo. Compañeros. Pero si ustedes ya entendieron. Háganlo de una vez. Mucho mejor. Sería bueno si le hacen una captura de pantalla. Y ya la pegan en Word. Y ya solo se van guiando. ¿Sí? Mucho mejor si ustedes lo trabajan. Ahora, si ustedes consideran que todavía. Que sí necesitan guianza. Pues yo voy a ir. Voy a comenzar a trabajar ahorita. Bueno. Entonces comenzamos a estilizar, compañeros. Y para estilizar. Pues este. Creamos un nuevo archivo. ¿Verdad? Clic en archivo. Después en nuevo. Y lo guardamos de una vez. Clic en archivo. Después en guardar. ¿Sí? Y tenemos su carpeta que se llama estilos. Entonces lo voy a guardar aquí. Le voy a poner. El estilo. O sea. Punto CSS. ¿Sí? Le pueden poner el nombre que quieran. Pero punto CSS. Yo le puse el estilo. Y lo guardé en la carpeta que se llama estilos. Y ahora voy a dividir mi. 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 Mi editor. Y voy a poner el HTML abajo. Y el estilo arriba. Bien. Entonces lo primero sería ponerle un fondo al body. ¿Verdad? Entonces body. Y abrimos y cerramos llave. Esto que no se les olvide. Si en CSS. Cada etiqueta se le abre su llave. Y se le cierra su llave. Entonces background. Control alt K. Y elegimos un color suave. Porque es un fondo. Entonces tiene que ser un color suave. Punto y coma. Guardamos todo. Y. Para enlazar el CSS con nuestro HTML. Pues nos venimos aquí al HTML. Al head. ¿Verdad? Aquí al head. Abajo del título. Y enlazamos mediante un link. Link. Rel. Y aquí en rel. Buscamos este. Hoja de estilo. Damos. Type. Que va a ser un tipo. Text. CSS. Usemos. Usemos el autocompletado. Por favor. Href. Para no confundirnos. Entonces le doy clic aquí en estilos. Y aquí está estilo CSS. CSS. Y. Cierro. Control S. Y voy a probar mi página. Yo. Yo no tengo configurado la. Este. La. Para que automáticamente la muestre. Entonces yo sí tengo que venir. Y abrir. Abrir la. Abrir la página. Entonces me vengo aquí. Y aquí está página 4. La voy a abrir. Y ya debería tener un fondo. Bueno. Sí tiene un fondo. Vean. Tiene este fondo. Ya. Sí le puse un fondo. Es decir. La hoja de estilos. Ya está enlazada. Con el HTML. Porque si no fuera blanco. Muy bien. Entonces. Ya sé que el fondo funciona. Y ya puedo comenzar a trabajar. Entonces. Ahora. El head. Vean que. En el head. Pues este. Va la imagen. Y el título. Pero la imagen aquí. Está muy grande. Vean. Entonces comienzo. Comienzo con eso. ¿Verdad? Me paso aquí. Y me paso a la etiqueta. Header. Y después. A. A la etiqueta. Image. Porque. Voy a. Voy a trabajar. Aquí. En la etiqueta. Header. Y en. Image. Esta imagen. La voy a. A redimensionar. Entonces. Le voy a poner. Este. Por ejemplo. Max. White. Que ocupe. El 100%. Por ejemplo. La. El ancho está bien. Lo que no está bien. Es la altura. Entonces. Max. Eight. Le voy a poner. Por ejemplo. La mitad. Un 50%. De su altura. Vamos a ver. Aquí debería. Redimensionarla. Y hacerla más. Más corta. Si la hizo más pequeña. Miren. Pero aún así. Todavía está muy grande. Entonces. Le voy a poner. Un 25%. Por ejemplo. De su altura. Vamos a ver. Aquí debería de hacerla. Más angosta. Ay. No lo hizo. Vamos a ponerle un 5%. Vamos a ver. Si. Si funciona. Y no lo hace. Bueno. Entonces. Compañeros. Creo que aquí. Como no me está aceptando. Porcentajes. Voy a tener que usar. Píxeles. Vamos a ver. Si le dejo a 5. Creo que. Ahí estamos. Ahí sí. Pero. Me está dejando muy pequeña. Entonces. Voy a poner 50 píxeles. Vamos a ver. No. El problema. Es que me está. Me está tomando de manera. Ahí sí. Ya vean. Pero. Voy a dejar aquí. 100 píxeles. El problema. El problema compañeros. Es de que. Me redimensiona también. El ancho. Y yo quiero que el ancho. No me lo redimensione. Entonces. Voy a tener que poner aquí también. En píxeles. Esto no es recomendable. Recomendable compañeros. De hecho. Lo recomendable es que trabajemos en porcentajes. Y no está funcionando. Vamos a ver. Ahí sí. Si le pongo solo wide. Wide. Y si me funciona. Vamos a poner 3000 píxeles. Y se deformó por completo. 1000 píxeles. Mucho. 1200 píxeles. Vean que aquí. Lo recomendable compañeros. No es hacer esto. ¿Sí? Híjole. No me gusta como queda. Pero lo voy a dejar así. De momento. Lo recomendable. Es no hacer esto. Bueno. Así. Así me gusta más. Lo recomendable compañeros. Es mejor usar un editor. Por ejemplo. Gimp. Y en Gimp. Estirar la imagen. Y dejarla con las dimensiones que queremos. Porque hacerlo directamente aquí en el HTML. Compañeros. De forma la imagen. Y la pone toda horrible. Entonces lo mejor es. No hacerlo en el HTML. Sino hacerlo con un editor de imágenes. Como Photoshop. O como Gimp. O cualquier otro programa. De momento yo lo voy a dejar así. Otra. Otra cosa que no es recomendable. Es esto. Miren. Yo le estoy poniendo 1500 píxeles. Y aquí en mi pantalla. Funciona bien. Pero ¿Qué pasa? Si. Si la veo en una. Por ejemplo. Permítame. ¿Qué pasa? Si. Si lo vemos en una página. En un teléfono. ¿Va por ser un teléfono? En el teléfono se va a ver así. Bueno. Se va a ver casi igual. Pero veo. En el teléfono se va a ver así. Lo cierto es que a veces no la redimensiona bien. En un teléfono. Entonces. No es recomendable usar medidas fijas. Como píxeles. Lo recomendable es mejor porcentajes. ¿Sí? Pero aquí ya va quedando. Miren. ¿Qué hora es compañeros? No me falta. Ah. Bueno. Entonces. Ahora compañeros. Toca el título. El título va centrado. Y va con letras grandes. Este es el título. Entonces. Lo vamos a centrar. Voy a dejar de momento. La imagen de cabecera. Así. En lo personal. Ya me siento satisfecho. Con estas medidas. Y ustedes. No. Ustedes. Tendrían que ir probando las distintas medidas. Ahora. Sería header. H1. Para trabajar. Con este título. La naturaleza. Yo lo voy a centrar. Entonces. Sería text align. Center. Lo voy a. Eh. Poner este. Un poco más grande. Entonces. Eh. Eh. Size. Eh. Perdón. Es font size. Font. Size. Yo voy a poner de 50. Eh. Pixeles. Vamos a ver. Ahí. Ahí me gusta más. Y lo voy a poner de otro color. Este. Eh. Color. Y lo voy a poner rojo. Eh. Y también. Le voy a cambiar de. De tipo de letra. Sería font. Eh. Family. Y por ejemplo. Le voy a poner cursiva. Y. Eh. No me está aceptando la cursiva compañeros. Ajá. Entonces. Sí. Vamos a probar con este fantasy. No hace nada. Entonces. Eh. Puedo probar con un tipo de letra de acá. Que no sé ni dónde están los tipos de letra. Ah. Creo que están aquí. Un carácter. Aquí está. Por ejemplo. Voy a. Voy a elegir este tipo de letra. Este. Por ejemplo. Aquí en font family. ¿Verdad? Ay. Híjole. Me confundí. Y. 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 Me la cambió. ¿Verdad? Entonces. Eh. Me siento más cómodo así. Entonces. Este. Ya tengo mi. Mi. Mi header. Ya estaría terminado. En mi header va a ir una imagen. Y va a ir el título. Entonces. Ahí ya terminaríamos. Estas dos páginas. Estas dos páginas. ¿Sí? Nos pasamos ahora al article. Que sería esta parte de acá. Y entonces. Eh. Comenzamos a trabajar con el subtítulo compañeros. Entonces. Eh. Me paso por acá. Y me vendo al article. Bueno. Yo le voy a poner de momento un color de fondo. Después lo voy a quitar. Para poder guiarme. Vean. Este es todo. Esto es mi artículo. Entonces. Este. Le puse un fondo. Para poder guiarme. De momento. Voy a poner. Como adentro. Bueno. Aquí no es necesario. Aquí me lo voy a poner automáticamente. Uno abajo del otro. Entonces. No voy a poner que se vea en bloque. O tal cosa. De momento. Solo eso. Tal vez. Lo que sí voy a hacer. Es dejar un margen. Padding. Entonces. Eh. Un margen interno. Y acuérdense que para los márgenes internos usamos. Padding. Le voy a poner padding de un 1%. Vamos a ver. Eh. Y debería. De separar un poco. Vean. Un 1%. Todo el resto. De. Que está aquí adentro. Vean. Lo separa un 1%. Vean. Aquí quedó un margen de un 1%. Igual aquí. Un 1% y etc. Para que no quede pegado el color. Porque vean. ¿Qué pasa si no le pongo padding? Vamos a borrarlo. Vean que entonces pega. No deja ningún margen aquí. Vean. Margen interno. No está. Todo está pegado. Vean. Entonces. Por eso mejor dejo un margen interno. Vean. ¿Qué pasa si le pongo un 5% de margen interno? Pues me lo va a separar mucho más. Vean. Vean. Me lo separó un 5%. Voy a poner un margen de un 1%. Por ejemplo. Y de momento lo dejaría así. Bien. Ahora. Tengo que poner el subtítulo. Centrada. Entonces. Me vengo aquí. Como ahorita estoy trabajando en el article. Y voy a trabajar en la primera división. Entonces. Me vengo para acá. Y trabajo article. Div. Cuyo ID. Es 1. Y de momento le voy a poner un color también solo para. Para identificarlo. Después lo voy a borrar. Después pongo el. El. No. De momento así sería. Ahora. Voy a trabajar con el. Con el H2. El H2 es el subtítulo. Entonces lo voy a poner. Centrado. Align. Text align. Center. Y debería de centrarme esto de vegetación. Si lo centró. Vean. Y está dentro de la. Dentro del div. Vean. Dentro de la división azul. Bueno. Ya estamos con eso. Ahora. Nos tocaría. Eso sería esto de acá. La división esta. Ahora trabajamos este otro div. De abajo. ¿Verdad? Entonces. Lo pasamos al div de abajo. Que sería article. Div. Dos. Y le voy a poner un color. También. Me voy a poner azul también. Perdón. Background. ¿Verdad? Y vean que. Ahí estamos. Miren. Tengo mis dos divisiones. Si están marcadas. Esto lo voy a borrar. Todo esto lo voy a borrar después. No sé cómo vaya compañeros. Si voy muy rápido. Me avisan. Ahora compañeros. Nuestra división dos. Si tiene que tener. Tenemos que poner. Que lo que sea adentro. Sea como bloque. Estos tres. Estas tres cosas. Que están dentro de la división dos. Tienen que ser bloques. Y hijos de las. Ya se acabó el tiempo compañeros. Entonces le damos display. Block. Lo que va a estar adentro. Va a estar en forma de bloque. Bueno. Compañeros. Guardamos todo. Y terminamos ahí. Seguimos para la otra clase. Porque. Nos faltaría ahorita. Trabajar esto de aquí adentro. Esto. Si. Dejémoslo guardado. Y terminamos ahí. Por hoy. Feliz tarde. No olviden subir su página. La que trabajaron. No olviden subir su página. 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 Gracias.